En el cuidado del medio ambiente, seguimos avanzando en materia de saneamiento para la ciudad. Con una inversión de 18 millones de pesos, se construye la Cámara de Clorado para depuración de líquidos cloacales. Es la obra más importante en su tipo en la provincia, cumpliendo rigurosos estándares de calidad. Al esfuerzo lo hacemos entre todos. A la ciudad la disfrutamos juntos. Municipalidad de Delville